Ahí está la presentación de don Hermógenes Pérez de Arce, exdiputado del Partido Nacional, abogado, también economista, periodista, columnista y testigo vivo de lo que ocurrió hace 50 años. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, don Hermógenes. Muchas gracias a usted, Bárbara. Un agrado para mí estar con ustedes y encantado de, no sé, si hay preguntas que formular o esperan algún comentario inicial mío. A su disposición. Muchas gracias. Sí, lo primero es, primera vez que no tengo al entrevistado del careo acá en el estudio y me gustaría preguntarle, ¿usted no sale de su casa? No sé si estoy cometiendo una infidencia con producción por seguridad o por lo que le pasó tal vez en televisión, porque acá puede decir lo que quiera y de verdad nadie lo va a echar, nadie lo va a censurar. No, la razón de que no concurro a eventos de lo que se llama presenciales es porque soy no vacunado. Yo desde un principio estuve en desacuerdo con el sistema de vacunación y pensé que la manera de curarse es no tener exposición al contagio del COVID primero y de otras enfermedades después. Entonces, como no voy a hechos colectivos ni cosas sociales, tengo que recurrir a los métodos telemáticos y es la manera en que me contactan. Bueno, excepcionalmente vino CNN a mi casa un día y me entrevistó Fernando Paulsen y era un equipo bastante grande, pero salí sin contagio de ahí y sobreviví a la experiencia, pero no me arriesgo mucho. Así es. Bueno, muchas gracias, le reitero, Hermógenes, por estar con nosotros. ¿Y cuál es su evaluación después de 50 años? Usted se ha definido además como un experto en la unidad, en el periodo, ¿cierto? La unidad popular. ¿Se imaginaba la polarización que tenemos en esta conmemoración de los 50 años? Bueno, me lo explico perfectamente porque la gente no conoce la verdad de los hechos. Por ejemplo, hay cosas fundamentales que no se publican en Chile, no sé por qué no se publican. El acta del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 no se publica hace 33 años. Y ahí está toda la evidencia de que el régimen de Salvador Allende había atropellado la Constitución y las leyes, violaba los derechos humanos y había llevado al país a una situación insostenible. No se publica un documento histórico que se llama el Acta Rivera, que es la visita de los industriales al presidente del Senado, Eduardo Frei. En su desesperación, ya en julio de 1973, que les habían tomado ilegalmente todas las industrias y no podían recurrir a los tribunales porque el gobierno no respetaba los fallos judiciales. Entonces le fueron a preguntar a la principal persona, aparte del presidente, ella entera, Eduardo Frei Montalvo, presidente del Senado. Y él les dijo que fueran a hablar con los comandantes en jefe, que esto no tenía arreglo posible porque el gobierno no respetaba la Constitución ni las leyes, porque tenía la fuerza de las armas de su lado. Y que la única manera de solucionar eso era que fueran a hablar con los comandantes en jefe. La frase textual de Frei fue, esto se regla solo con fusiles. Ese documento no se da a conocer en Chile, no se puede publicar. ¿Usted cree que siendo... Nadie publica tampoco el discurso de don Patricio Elwin en el Senado, el 11 de julio de 1973, diciendo prácticamente la misma cosa. Se estaban violando los derechos humanos, que se había atropellado la Constitución, que esto no tenía salida por las vías judiciales ni legales, porque la autoridad pasaba por encima de todas esas combinaciones que le hacía la oposición. Entonces, mientras la gente no conozca todos esos documentos, mientras no haya algún diario que los publique, o un canal de televisión que los dé a conocer, o las radios lo transmitan, la gente no tiene información. Por eso la gente es como adversa al gobierno militar, porque si conociera todos esos antecedentes, se explicaría por qué hubo un gobierno militar. Y además, si conociera la real historia del gobierno militar, se daría cuenta de que no fue un régimen dedicado a atropellar los derechos humanos, que se encontró con unos desafíos enormes como ningún otro gobierno en la historia de Chile. Porque eran desafíos internacionales, desafíos guerrilleros internos, y unas crisis económicas enormes. Sí. Ahora, existen hoy día las redes sociales y se podrían publicar, ¿cierto?, todas esas cartas. De hecho, también hubo todo un conflicto en la Cámara de Diputados por la lectura del documento correspondiente al 22 de agosto de 1973. Pero hoy día, ¿de qué manera nosotros podemos mirar, después de 50 años, un proceso que, a vista de lo que ha ocurrido hoy día, parece que existe mayor división, mayor polarización y menos ganas de encontrar este acuerdo, del cual se venía hablando ya hace algún par de mesas? Me imagino que usted vio las imágenes de los hechos lamentables ocurridos hoy día, delictuales, ¿no? Bueno, es que eso sucede en todos los 11 de septiembre. Eso es habitual en Santiago. Se sabe que el 11 de septiembre la izquierda sale y destroza. Pero a lo que yo me refiero es que lo que realmente le llega a la gente es lo que está en los medios de comunicación que más ve la gente, que son la televisión, los diarios, las radios. Lo que no sale en todos esos medios, claro, está en las redes, por supuesto. En las redes están todos estos documentos. Yo tengo un blog en el que publiqué el acuerdo de la Cámara de Diputados, pero el blog lo leen mil y tantas personas, o podrán con el tiempo llegar a 10.000 personas. Pero llegar a los 20 millones de chilenos solo se llega por esos medios que yo le di. Y esos medios en Chile lo maneja la izquierda. Esa es la verdad. Si ustedes leen los principales diarios, también están manejados por la izquierda, porque ellos sostienen las tesis de la izquierda que no corresponden a la verdad histórica de lo que pasó en Chile. La izquierda dice todo lo contrario, que existe una hegemonía en los medios de comunicación y que son manejados por la derecha. Así que ese es un tema en el que cuesta ponerse de acuerdo. Ahora, usted hablaba también en la entrevista que dio hace algún tiempo que se habían impuesto verdades de alguna forma en la ciudadanía. ¿Estas verdades han carecido de apoyo de la derecha? ¿La derecha ha sido tímida a la hora de defender el gobierno militar? Sí, efectivamente. Lo que se han impuesto no son verdades. Son versiones de la izquierda. Y la derecha ha recogido esas versiones. Porque la derecha en Chile es muy entrevista, en el sentido de que prefiere satisfacer las amenazas de la izquierda. En particular hay un personaje que se ha especializado en eso, en eso en la política chilena, que se llama Sebastián Piñera. Y ha sido un personaje que fue elegido como candidato de la centro-derecha. Pero la verdad es que fue un servidor de los intereses de la izquierda. Y la izquierda la ha pagado muy mal, porque hizo no solo acusaciones constitucionales, sino que intentaron derrocarlo por la fuerza. ¿Está de acuerdo con que haya firmado el acuerdo de Santiago, don Hermógenes, el presidente Piñera, junto a los cuatro mandatarios vivos hoy día, exmandatarios? Perdón, no lo entendía. ¿Cuál es el acuerdo de Santiago? Sí, el acuerdo de Santiago, el documento. No, ese acuerdo de Santiago no contiene nada acerca de la verdad de los hechos históricos. Si hubiera un acuerdo sobre la verdad histórica en Chile, tendría que fundarse en todos estos elementos de juicio que yo le digo. Y estos elementos de juicio conducen a que el golpe militar fue absolutamente inevitable. Fue apoyado mayoritariamente por la ciudadanía. El gobierno militar tuvo siempre apoyo mayoritario, hasta que llegó el momento en que hubo un plebiscito del sí y el no, en que el no tuvo un apoyo internacional multimillonario que le dio una ventaja que no tenía en ninguna encuesta, es la verdad anterior. Pero se produjo ahí un giro decisivo, con un apoyo externo de los Estados Unidos y Europa Occidental a la tesis del no. Por eso triunfó el no. Eso es fácil de demostrar porque había encuestas no chilenas sino norteamericanas que señalaban que el sí habría ganado si no se hubiera registrado esa enorme injerencia externa en favor de los partidos del no. Vamos a abrir el panel, don Hermógenes, para que también puedan hacerle preguntas acá. Están con nosotros, don Gabriel Alenparte. ¿Quiere...? ¿Cómo está usted? Yo quería hacerle una pregunta a propósito del proyecto de acuerdo que usted señala que no se ha leído. Yo, la verdad, he tenido la oportunidad de leer varias veces el proyecto de acuerdo del 22 de agosto de 1973 y evidentemente es un llamado de atención muy fuerte al gobierno de Salvador Allende en ese momento. Quería hacerle una pregunta al respecto porque lo que señala ese proyecto de acuerdo en una de sus partes es un elemento bien interesante que se refiere a la injerencia de militares en el gabinete del presidente Allende. A su juicio, y le pregunto, ¿era inevitable el golpe con los militares adentro del gabinete y ello propició o no el golpe? ¿Y de qué manera lo propició? Porque muchos de esos militares después pasaron a retiro al poco tiempo. Mire, en la práctica lo que había sucedido es que el presidente Allende, vista la situación crítica que estaba viviendo, designó como ministro a los comandantes en jefe y al general director de carabinete. Entonces, ellos eran ministros de su gobierno y él creyó con eso tener el apoyo de las Fuerzas Armadas porque mi personal visión de la historia es que Salvador Allende lo que quería lo dijo desde un principio en el revista de 1970 a Reggie Debré era establecer en Chile se lo dijo con esta palabra un sistema socialista marxista integral. Eso es lo mismo que había en Cuba, en la Unión Soviética y que demás naciones detrás de la cortina de hierro. Ese era el propósito de él y él creía estar llevando adelante ese proyecto con eficacia y por eso nombró a los comandantes en jefe como ministro porque uno era el general Carlos Prats que era partidario de su gobierno el otro era el almirante Raúl Montero de la Armada que era partidario de su gobierno el tercero era el general Ruiz Daniao que no era partidario de su gobierno y renunció al ministerio por eso porque no era partidario quiso seguir de comandante en jefe y Allende pidió la renuncia como comandante en jefe la presentó y ahí nombraron al general Gustavo Lí era el único que no era partidario de él pero el otro, el carabinero José María Sepúlveda era también partidario de su gobierno y él además había armado a todos los elementos civiles civiles de los partidos de la unidad popular que habían conformado una guerrilla interna bastante poderosa él mismo se lo confesó a Regis Debré en otra entrevista de agosto de 1973 que había ya organizado eso le dijo que fue una carrera contra el tiempo entonces él se sentía muy seguro de poder conseguir su meta que era establecer en Chile un régimen socialista marxista integral al estilo soviético cubano ¿por qué? porque tenía fuerzas armadas irregulares organizadas y nadie más las tenía y tenía a los comandantes en jefe de la casi totalidad de las fuerzas armadas partidarios de él entonces él decía ¿quién se puede oponer a mí? y yo creo que tenía cierta confianza en que él iba a poder llevar adelante eso y yo creo que tenía cierta seguridad de que no iba a haber elecciones presidenciales más en Chile sino que se iba a establecer un régimen como los de detrás de la cortina de hierro porque a él le pasó una vez un accidente pintoresco una vez lo fue a entrevistar un periodista suizo esperaba también en la sala un periodista de Alemania Oriental y Allende se confundió y creyó que el que había entrado a entrevistarlo era el de Alemania Oriental y era el suizo y el suizo le dijo ¿y usted va a hacer elecciones en 1976? y Allende le contestó camarada no seamos tan pesimistas por favor si esto es un régimen socialista y el suizo lo publicó tal cual y provocó revuelo mundial entonces que Allende pusiera en duda que iba a entregar el poder en 1976 y fue porque se había confundido él creyó que el camarada era el que venía de Alemania Oriental era el que venía de Suiza entonces para todo el mundo era evidente que en Chile se iba a instaurar un régimen socialista, marxista, integral como los de la Unión Soviética como los que vivían en los otros países Don Pepe Aut le va a hacer una pregunta también Buenas noches Hermógenes un comentario y una pregunta primero le quiero decir que el dinero de la solidaridad europea y americana era un abicomple visito el martes 11 y que eso habría apurado la decisión de Pinochet de sumarse a la iniciativa del golpe que lideraba el comandante en jefe de la Armada José Torino Merino ¿podría abundar sobre esas declaraciones que hizo la semana pasada? Sí, porque eso lo leí yo en uno de los libros del propio general Pinochet no sé si Camino Recorrido o El Día Decisivo él dice que fue convocado a Tomás Moro por el presidente Allende el domingo 9 a las 9 de la mañana o temprano en la mañana y que el presidente le dijo que estaba la situación muy difícil y que él pensaba llamar a plebiscito y él Pinochet le contestó que era muy positivo que le parecía positivo y que iba a descomprimir la situación pero lo que le sucedió a Pinochet fue que estaba en la tarde en su casa y estaba también presente el general Lee pero por razones sociales porque era un cumpleaños de una hija o una nieta y en ese momento llegó desde Pina del Maro al paraíso el almirante Guido Oro con un papel del almirante Merino que se ha hecho famoso a esta altura porque el almirante Merino le decía en ese papel Gustavo Augusto el día D va a ser el 11 a las 6.00 AM la hora H va a ser las 6.00 quiero que me apoyen con todas sus fuerzas porque la Armada va a proceder y si nos dividimos no vamos a vivir para contarlo y así que les pido todo su apoyo en caso de no estar de acuerdo les ruego firmar en el reverso del papel su desacuerdo y las razones del desacuerdo y se dieron ante ese imperativo Gustavo Lee y Augusto Pinochet y finalmente firmaron entonces un poco se vieron embarcados por esta actitud de Merino de que iba a proceder de todas maneras porque si hubieran tenido otro opinión se habría generar una guerra civil o sea habría habido una rama procurando derrocar al gobierno y las otras ramas combatiendo con ella y decidieron firmar y proceder de común acuerdo con Merino y eso es lo que se produjo el día 11 pero el que apretó el gatillo digamos fue José Toribio Merino vamos a ir a otra pregunta también hecha por nuestro panel Rodrigo ¿tú tienes preguntas? sí buenas noches Rodrigo Reti Rodrigo Reti acá militante del partido liberal abogado que se dedica al área penal ¿cómo está? buenas noches Rodrigo primero decirle que mi madre estaría muy feliz de que yo estuviera conversando con usted mi madre se llamaba Cecilia Vargas Maussier y era una admiradora suya murió el año 2012 y la recuerdo muy contenta cuando le escribía correo y usted se lo respondía así que muchas gracias muy honroso para mí vaya mi saludo para usted en ese sentido y respecto de ya entrando en la pregunta política yo quisiera complementar lo que dice Don Hermógenes respecto al acuerdo de la Cámara de Diputados yo como abogado hay un elemento súper importante que es la carta del Poder Judicial de fecha 23 de agosto del año 1973 donde da cuenta pormenorizadamente como respuesta a una carta de Salvador Allende de unas semanas antes donde criticaba al Poder Judicial porque se entrometía en las decisiones del gobierno en el contexto de por ejemplo enviar efectivos policiales para retirar usurpadores de terreno entonces Salvador Allende eso le parecía mal y el Poder Judicial le respondió y a mí me parece que es un elemento que no se aborda lo suficientemente de manera a efectos de poder comprender por qué se produjo el golpe de Estado que es un complemento de la carta del Congreso sin perjuicio de ello Don Hermógenes y yo diciendo lo anterior a efectos de que es importante comprender y que nos preguntemos por qué ocurrió el golpe yo lo quiero situar en el 10 de septiembre del año 2023 en el sentido siguiente ¿qué es lo que le parece a usted que ocurrió desde el 11 de septiembre del 73 en adelante que lo hace seguir defendiendo con tanto ahínco la dictadura de Augusto Pinochet sabiendo todo lo que ocurrió y quisiera terminar mi intervención citando un bando del general de Cautín Hernán Ramírez de fecha 17 de septiembre del año 73 el bando número 30 que uno puede obtener en el archivo del Museo de la Memoria que dice lo siguiente a la comunidad de Cautín por cada inocente caído serán eliminados 10 marxistas indeseables y la característica de esos marxistas es que tienen pelo largo barba y están mal vestidos entonces sabiendo todo lo que ocurrió después y leyendo un bando como el anterior ¿a usted no le parece de que hay que mirar el 11 de septiembre del 73 enlazado con todo lo que ocurrió después? Sí, estoy de acuerdo lo que pasa es que usted debería ponerse en el lugar de un grupo de personas que no tenían experiencia de gobierno que se sentían en la necesidad de combatir una guerrilla armada que existía y que tenían enormes problemas como país era un país que estaba con una hiperinflación la inflación más alta del mundo que estaba tal como está hoy a la saga de América Latina en crecimiento que estaba en mora de pagar la deuda externa en el cual reinaba la escasez y la gente no tenía los artículos esenciales para alimentarse en que el propio Salvador Allende el día 7 de septiembre había aparecido en el Mercurio diciendo que harina para pocos días más o sea era un pueblo que ya no iba a tener que comer prácticamente y de ahí venía la animadversión mayoritaria contra el gobierno de Salvador Allende que era manifiesta entonces esto se precipitó cuando la Cámara de Diputados le pidió a las Fuerzas Armadas específicamente terminar con los atropellos a la Constitución y a las leyes y reencauzar el curso del gobierno eso es lo que dice el acuerdo de la Cámara de Diputados y eso significaba deponer a Salvador Allende y tomarse el poder y eso es lo que hicieron y en todo el país entonces se gestó una situación que mal podía manejarse centralizadamente quedaba en manos de todos los mandos militares de todo el país y ahí se producían situaciones que muchas veces pueden haber sido exageradas e indebidas y a lo único que quedó claro es que había una autoridad al mando y que esa autoridad residía en la junta militar y que los elementos armados que había tenían que temer que se procediera por las armas contra ellos y por eso que más de la mitad de todos los muertos que hubo en los 17 casi 17 años del gobierno militar se produjeron entre octubre y diciembre del 73 porque fue un periodo de lucha desigual porque obviamente las fuerzas armadas eran muy superiores y en ese periodo se produjeron 1500 muertos de lo que podríamos llamar la guerrilla o los opositores al gobierno militar de cientos y tantos muertos principalmente militares y también civiles a manos de la guerrilla pero el país quedó pacificado el 31 de diciembre estaba pacificado y la reacción que se produjo en el gobierno cuando recibió acusaciones de toda clase de atropellos que se habían producido en situaciones en distintos lugares del país fue empezar a dar instrucciones de respetar los derechos de las personas yo he reproducido en mis libros todas las circulares que metía el gobierno para que se respetaran los derechos de las personas para que no se detuviera ilegalmente a nadie cosa que no todos cumplían naturalmente y en algunos casos incumplían tenemos una pregunta ahora de la última pregunta de Agustín hola hola Agustín Romero por acá diputado republicano saludarte enviarte un afectuoso saludo hemos estado juntos ahí conversando en el programa del nacional libertario así que un gusto nuevamente poder conversar contigo gracias Agustín yo quiero preguntarte por tu rol de diputado tú estás en la cámara de diputado en esa época en el año 73 yo quiero preguntarte primero eres muy conocedor de las leyes de la constitución ¿era posible en ese momento constitucionalmente llamar a plebiscito? esa es la primera duda que yo tengo porque siempre se habla que esto lo iban a hacer o no ¿era posible hacerlo? ¿existía ese mecanismo adentro como para poder decidir si se continuaba o no con el gobierno de la unión popular? y lo otro ¿tú crees? porque hoy día se habla mucho de que el pronunciamiento militar era evitable y que la clase política está en condiciones a lo mejor de poder ponerse de acuerdo y poder sacar adelante esto como una alternativa tú estando adentro recordando esa época porque es bien fácil hoy día criticar al gobierno militar con un pisco de agua y viendo las cosas en perspectiva hablemoslo en ese momento cuando tú estabas ahí ¿era posible en el ambiente que existía en el país con el poder judicial de la forma que tú describes con los partidos políticos con estas fuerzas políticas revolucionarias al margen de la ley como ejércitos paralelos ¿era posible que esto se solucionara con un acuerdo político un plebiscito o algo de esa verdad no, yo creo que no era posible por una razón porque se produjo esa mayoría en la cámara y se produjeron alianzas que antes no se habrían podido producir por la fuerza que representó el electorado porque el electorado sería muy conveniente leer todos los días la sección de hace 50 años en el Mercurio porque ahí aparece que todos los sectores pedían o sea el pueblo pedía que se fuera a Salvador Allende y que terminara ese régimen eso era lo que pedía la gente y eso lo empezaron a experimentar los parlamentarios como representantes del pueblo y por eso la democracia cristiana que no quería saber nada con la derecha porque decían cuando se gana con la derecha es la derecha la que gana y se iban siempre a la izquierda a veces fueron con la derecha por eso la democracia radical se fue con la derecha parte del partido radical por eso un grupo que era parte de la unidad popular que era el partido de izquierda radical el PIR del senador Luis Bosay Leiva se fue con nosotros también y eso lo vi yo en la cámara que era gente que se trasladaba a nuestro lado y por eso ganamos la votación del acuerdo era un llamado a tomarse el poder por la fuerza armada realmente eso es lo que dice el acuerdo por 81 votos contra 47 porque lo que más efecto le produce a los parlamentarios es que su electorado le estaba pidiendo algo y lo que pedía el electorado era que se fuera Salvador Allende esa es la verdad de las cosas y eso fue un sentimiento muy mayoritario que se mantuvo mucho tiempo yo recuerdo que hay una carta de don Eduardo Frey Montalvo a un hijo de él que estaba en Italia y que le incluyó un biógrafo de don Eduardo Frey de apellido Gasmuri en la biografía de él en que Frey dice que el año 78 él fue al estadio nacional donde toda la gente lo trató con mucha consideración y respeto en una tribuna lateral y que vio cuando entró era un partido de Chile con Perú entró el presidente de la junta Augusto Pinochet al estadio y dice Frey en su carta esto es más o menos textual todo el público se paró como un resorte y comenzó a aplaudir y le decía a su hijo esa es la situación que se está viviendo aquí porque realmente la junta tenía un apoyo popular muy significativo y por eso podía llamar a consulta sin temor y llenar el parque de Bustamante por ejemplo hubo una manifestación de muchas cuadras porque en ese tiempo obviamente la gente derecha salía a la calle porque no estaban los comunistas para salir a darle palo y la gente iba a las concentraciones y el gobierno popular tuvo mucha popularidad hasta yo diría la crisis del año 82 donde todo esto empezó a flackear naturalmente pero el gobierno popular tenía muchas gracias don Hermógenes por habernos acompañado por tiempo ya tenemos que comenzar a despedirnos queríamos tener su mirada como protagonista como persona que estaba como diputado en el año 73 específicamente en el periodo en que se produce el golpe de estado a propósito de la conmemoración de los 50 años que viviremos mañana todos los chilenos esta es su mirada de ese periodo así que esperamos que se haya sentido bien en el programa y le agradecemos y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad muy buenas noches muchas gracias a usted y buenas noches gracias